Jesús, el carpintero de Nazaret, ha transformado el madero de la cruz en la puerta a la vida. Este es el centro de las buenas nuevas. La cruz tiene el poder de cambiarnos de menos a más, de negativo a positivo. A través de la cruz se cambia. Oscuridad por la luz, muerte por vida, odio por amor, cadenas por libertad, miedo por fe. Desesperación por alegría, quebrantamiento por santidad y, sí, el infierno, por el cielo. Esto es lo que me pasó y te pasará a ti también. ¿Cómo? Jesús dijo, pide y se te dará. Pídele que perdone tus pecados y que entre en tu corazón. Él lo hará ahora mismo. Como un árbol sin tierra no puede crecer, un cristiano sin una iglesia cristiana tampoco puede crecer en fe. Ve al Nuevo Testamento. Comienza a leerlo. Busca una iglesia cristiana cerca donde vives, donde se practique la fe, que busque tener una verdadera relación con Cristo, que crea en la Biblia como la palabra viva de Dios. Si quieres más información, por favor revisa nuestra página web www.bdlm.at o envíanos un correo electrónico a contact.arroba.bdlm.at. Estaremos felices de ayudarte.